Buenos días, el saludo para todos en este día precioso que tenemos en la ciudad de Río Cuarto. Un gran triunfo de Estudiantes Ayer, un triunfo esperado, un triunfo del cual, bueno, se hizo esperar, como bien lo decías Dani, y creo que tuvo su premio porque evidentemente era un partido que le daba y que le está dando, diría yo, un 60, un 70% de chances o más de poder clasificar. Todavía no lo está porque el hecho de que Estudiantes de San Luis ayer ganó y bueno, dejó todavía su posibilidad, pero bueno, está a 5 puntos de Estudiantes con 6 en juego, así que bueno, fue un partidazo para Estudiantes realmente, cómo pudo, bueno, llevarlo a cabo en líneas generales, ¿no? Porque de arranque nomás tuvo posibilidades, aquí el cabezazo de Ferreira, tiro libre de Víctor Veraldi con esa número 10 que hemos sorteado en algún momento, que se fue cerquita del palo izquierdo de Matías Alacia. Bueno, Estudiantes jugó un partido, no sé si perfecto es la palabra, pero bueno, que se acerca más o menos al ideal pretendido por Vázquez y compañía porque fue tremendamente dinámico, fue un equipo avasallante, no lo dejó a su rival en ningún momento meterse en juego. Aquí el gol de Alan Bester, el sagro central, que comenzó como suplente, que está afianzándose como titular ahora en su puesto antiguo. Un gran cabezazo, un gran centro de Botino, nada que hacer para el arquero puntano y el 1 a 0, que era tremendamente justificado por cómo había sido todo, ¿no? Váyamos antes del tiro del palo de Nahuatl Caineli, una de las grandes figuras que tiene Estudiantes. Y me parece que lo que se vivió al menos fue los recuerdos de la vieja anterior temporada de Estudiantes, lo que había sido un equipo muy rápido, muy vertical por los costados, teniendo este concepto tan moderno del fútbol y que, bueno, pudo sacar cuentas y aprovecharse de un equipo que está realmente mal, como es este Juventud Unida de San Luis, mal desde lo económico, por ende de lo deportivo. Este fue el único disparo al arco, 45 minutos de primer tiempo, el zurdazo de Mota, y bueno, con eso se iban a terminar las acciones en esta primera mitad, que a Estudiantes le ha dado la tranquilidad del resultado. Pero claro, había que confirmar todo en un segundo tiempo, donde hasta los viejos fantasmas de los seis empates consecutivos y del empate con San Lorenzo Alain de Catamarca, partido que se dio similar, estaban en la nebulosa, pero fue contundente, Estudiantes fue rápido, aquí Alejandro Cabrera, que está en un momento descomunal, el ex hombre de Roncedo, el Colorado de los Cóndores, haciendo un campeonato extraordinario, siendo uno de los hombres más importantes que tiene Estudiantes. Aquí de las pocas de juventud, el cabezazo de Massenfich, el número 11, y hasta ahí iba a llegar, diría yo, la resistencia del conjunto puntano, que ya no pudo más, que ya, bueno, veía cómo Estudiantes comenzaba a seguir, a no aflojar el ritmo, y en cualquier momento iba a liquidar, y bueno, termina llegando con este gol de Bruno Sepul, un gol recontraesperado por el sureño, porque se le venía negando, porque venía errando mucho, porque ya tenía una suerte de karma, pero como todo goleador, como todo tipo optimista, pudo sacarse la mufa de encima, definir de una gran manera, y comenzar a liquidar un partido que estaba medio complicado, que necesitaba de Estudiantes poner el 2-0, con el cual iba a estar casi que liquidando las acciones, después lo que quedaría sería simplemente para ver por cuánto podía llegar a ganar Estudiantes, y bueno, pudo convertir este gol, tras potencia pura de Ibrahim Gessar, Caineli que va por el otro lado como una flecha realmente, ganándole la espalda a O.G. del número 4 de Juventud, atención con este muchacho, porque está realmente para otras cuestiones, Nahuel Caineli, de Morteros, ex tiro federal de Morteros, Gessar también, que jugó en el equipo morterense, un gran desborde, un centro como correspondía, fuerte, rasante, y el gol de Nahuel Caineli para el 3-0, con el cual el partido terminaba, y Estudiantes lo deja, como bien dice el Zócalo, cerca de la clasificación, cerquísima de la clasificación, que es no solo clasificar, sino que también es, bueno, saber que mantén la categoría para la próxima temporada, creo que eso es el aliciente máximo para Estudiantes, que insisto, recuperó la memoria, volvió a hacer, se sintió cómodo, aprovechó otros resultados que lo dejan bien posicionado, de cara, insisto, el objetivo 1, que clasificar, se viene Racing de Córdoba, próximo domingo, 6 y media de la tarde, estará cerrando su participación con Desamparados, aquí en Río Cuarto, insisto, lo importante es estar cerca de clasificar. Muy bien, no dijo nada de River al final, no, yo pensé que... Porque tenemos mucho por desarrollar todavía. River quedó afuera por Copa Argentina, por penales, un gran partido de Maxi Comba, que fue titular otra vez, y hombre importante en gimnasia, ya estaremos con gol de Messi, estaremos con algunas cuestiones del fútbol internacional, que se han suscitado, y el bendito fallo de Conmebol, que esperemos cuando salga, y que es lo que determinará, atención con Medellín, que parece que comienza a tomar fuerza allí en Colombia para poder jugar en territorio país, así que veremos cuál es la cuestión de lo que la bendita Conmebol va a decir, esperemos hoy, si no será mañana, ¿no? Muy bien. Dale, buenísimo. Lo de River, insisto, es un tema que podría quedar de lado, no hace falta charlar una manuera de River. Pero, pero ya por la atención, anoche jugó River, no nadie dice nada de River. Ah, mirá. Perdón, no me preguntaron de la consigna, yo me hago eco. A ver, ¿qué música escucha Javier Albarracín para levantar el ánimo? ¿Lo que está sonando ahora en Putala M? Me gusta mucho el cuarteto para estas situaciones, Ulises Bueno me gusta mucho, como lo decía recién un oyente que nos escribía, pero me gusta un espectro amplio de música. Entonces, puedo ir de Black Sabbath a Ulises Bueno en un cambiar click, simplemente. En un santiamento. Me gusta mucho el folclore, los manceros, el folclore así de los chachaleros. De la cumbia a los manceros. No rebota nada. No, 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 nada. Sí sé lo que no me gusta, pero eso me lo guardo para Ame. Tipo de...